Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sí, he escuchado al presidente en algunas posiciones de esta naturaleza, sin embargo, el día de ayer, por iniciativa del senador Jorge Luis de Guevara, se planteó una proposición en el Senado de la República en la que se pide conformar una comisión de acompañamiento para la normalización de relaciones diplomáticas, relaciones comerciales y una comisión de seguimiento a las buenas prácticas comerciales entre ambos países. Creo que esto puede ser un avance, tal vez un mensaje importante para la canciller, Marta Lucía Ramírez, y para el nuevo presidente Iván Duque, porque este es un asunto que no tiene ideología política, es un asunto comercial que yo diría es de país. ¿En algunas ciudades ya se puede hacer un problema que no ocurre en Chile y ya ocurre en otros países? Yo creo que en ese caso en particular, Colombia, que es un país de una tradición violenta, no podemos permitir caer ahí. Hay que buscar mecanismos de protección a través de las autoridades judiciales y de policía para evitar caer en el asunto comunista. Es un país que, por reciprocidad, debe tener acompañamiento y acudimiento para los migrantes, porque hemos sido un país que ha generado también migraciones grandes. En otras épocas, no solo Venezuela, Ecuador, países vecinos, sino países de otra manera. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. 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 La verdad hecha tendencia.